Exótico, paradisiaco, divertido, así es Che El Ha, del grupo de Xcare. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Viajando con Aniela. El día de hoy visitaremos a una de las maravillas escondidas de México, Yel Ha, cuyo nombre en maya significa lugar en donde nace el agua. En este video recorreremos uno de los parques más conocidos de la Riviera Maya, del grupo Xcare. Para lo cual, el bus de experiencias de Xcare nos recogió de nuestro hotel, pues el paquete que adquirimos lo incluía. Y tras unos 30 minutos aproximadamente, llegamos a Che El Ha, En cuyo ingreso podrán también adquirir sus entradas y hallar información sobre todo lo que está incluido en ella. Es así que empezaremos ya a través de una tienda de souvenirs, Y sin distraernos un poco más, iniciaremos nuestra aventura. Antes de ingresar al parque de Che El Ha, no olviden reservar todas las actividades acuáticas que deseen hacer, Ya que hay algunas que no están incluidas. Y miren, ahí está el casco que usaremos en la actividad que hacemos del Sea Trek. Y el Sea Trek, Sea Bike, Encuentro con Manatíes, son solo algunas de las actividades extras que podrán realizar aquí. Y como primera recomendación, no olviden siempre guiarse del mapa para evitar perderse en este inmenso paraíso. Y siguiendo nuestro camino, a la primera actividad encontramos un hermoso lugar para descansar. Y a unos pasos más, al Delfinario, cuyo cartel con los nombres de cada delfín en maya y su significado verdaderamente nos sorprendió. Al igual que descubrir que aun cuando no tomemos esta actividad extra, podremos disfrutar de verlos, hacer maniobras o simplemente ver a las familias que ingresan a nadar con ellos. Y al parecer, no fuimos los únicos espectadores, pues estas iguanas estuvieron siempre a los alrededores y muy bien camufladas. Quizás sea por ello que nos sentíamos algo observados. Continuando, les haré como segundo consejo, visitar las tiendas del interior del parque para adquirir alguna playera o prenda representativa de Sheleha. Pues créanme que les dará el toque especial a todas sus fotografías. Y con todo listo ya, ahora sí llegamos a nuestra primera actividad, el desayuno. Incluido en la entrada del parque y disponible en el restaurante Chula Vista, en donde nuestra amiga vestía un precioso traje similar al de la muñeca María. Y también en el restaurante La Terraza, en donde aprovechamos a comer algo liviano antes de iniciar nuestra aventura. Probablemente cuando les mencione lo de las fotografías, se irán preguntando si es que hay tantos paisajes exóticos y maravillosos. ¿Cómo podríamos elegir qué punto será el más indicado para capturar la esencia de Sheleha? Bueno, para esto les tengo una buenísima noticia. Como todo parque del grupo Eshcaret, aquí también hallarán el paquete de fotografías, el cual no está incluido y tiene un costo por persona. Este pase te brindará la oportunidad de tener una foto capturada en un lugar estratégico, tan solo escaneando la pulsera que te brindarán. Todo esto de manera ilimitada, para luego descargarlas en el sitio web con el código que te proporciona. Y el factor diferencial de esto es que tus fotografías aparecerán con el logo del parque y el área. Y siendo ya casi las 11 de la mañana, era hora de ir a nuestra reserva en la actividad del Seed Break, ubicada cerca a la del Fish Turn. Y el Seed Break Discovery es una de mis actividades favoritas aquí en Sheleha. Y ya que he tratado de poder estar debajo del agua, podrás ver a todos los peces con un casco. Ahora sí voy a ir al Seed Break. ¡Muy bien! Y estoy muy contenta después de revisar la tienda del Seed Break. Pude nadar en peces sin mojarme ni un pelo. Y tras haber realizado esta sensacional actividad, decidimos refrescarnos un rato. Y es aquí en donde les recuerdo que todas las bebidas son ilimitadas. Por lo que acudimos a uno de los bares más cercanos para pedir nuestras deliciosas piñadas. Y siguiendo con la agenda del día, practicamos una de las actividades más representativas del Sheleha, al estar en uno de los mejores lugares de la Riviera Maya para practicarla, la del Snorkel. Ya que se realiza en una caleta que nace de los ríos subterráneos y desemboca en el Mar Caribe. Todo ello incluido en la entrada, al igual que el equipo correspondiente. E increíblemente, en la misma caleta encontrarán más de esos puntos estratégicos para las fotos. Así que no olviden aprovechar su pase al máximo o hacerlo con su propia cámara. Y recuerden que es muy importante usar estas duchas después de haber revisado alguna actividad acuática. Ya que ahora sí, vamos al almuerzo. Y en este restaurante, también incluido, como todas las comidas aquí en Sheleha, encontramos a una variedad de comida mexicana, en donde dé usted el pollo de Valladolid y una exquisita enchilada. Y acá con mi platillo mexicano con pollo de Valladolid. Todas las comidas en el agua, mi agua de Jamaica que sale a tamarindo y mi mangada. ¡Bien! ¡Buen apetit! Y si tienen el equilibrio suficiente, no olviden pasar por este divertidísimo puente, que conecta a la siguiente parte del parque. Y no olviden ir a la parte de la entrada del río subterráneo, al cual podrán acceder a través de un puente y posteriormente a través de las bicicletas. Nosotros decidimos ir a la entrada del río subterráneo mediante el tren de inicio del río. Y aquí hallamos esta divertidísima actividad. Y acabamos de ver cómo la persona acaba de hacer una actividad extrema aquí en Sheleha. Y también pueden probar estos flotadores. Una lección para todos aquellos que quizás no deseamos tanta adrenalina por el día de hoy. Y desde luego, los cenotes. Si tienen adrenalina para hacerlo, definitivamente se los recomiendo. Y así llegamos al otro lado del parque, con las icónicas letras de Sheleha, frente al bellísimo paisaje que lo caracteriza. Y siendo ya el momento de retornar, tomamos el tren para salir del parque hacia las tiendas de souvenirs. Y como siempre, deseamos llevarnos un pedacito de eso que nos hizo tan felices. A la salida de Sheleha encontraremos muchas tiendas de recorridos, como esta que se llama Sheleha. Así también quiso ser una muñeca María. Al igual que de inicio, el bus nos recogió del hotel, este nos llevó de vuelta para concluir así este hermoso día en la maravilla escondida de Sheleha. Muchas gracias por haber visto y espero que les haya gustado. No se olviden de comentar si les hagan una consulta sobre este hermoso parque de Sheleha, aquí en la rivela Maya. Chao.